¡Ey, de eso! ¡Ahora sí! ¡Pero esta vez con lo de Río! ¡Ay, cómo me río! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Dale a tu cuerpo a la alegría, cosa buena Dale a tu cuerpo a la alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! Dale a tu cuerpo a la alegría, Macarena Que es tu cuerpo a la alegría, cosa buena Dale a tu cuerpo a la alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! ¡Ay, yo no sé lo que es la pena! ¡Ay, yo no sé lo que es la pena! Y digo en continua alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía ¡Ay, yo no sé lo que es la pena! Y digo en continua alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía ¿A dónde va? Mirando por la gana, ay, yo A Macarena yo me la encontré Yo dije que me bailara Música cubana sube Ay, Macarena es el movimiento tuyo No hay quien lo pueda parar Descomunar Ay, Macarena, mira, yo te lo juro Yo te quiero enamorar ¡Bule! Macarena tiene un hoyo que se llama ¿Cómo se llama? Que se llama de apellido Vitorino Motín Y en la jura de bandera del muchacho ¡Brr! ¡Se la dio cuando a ti! ¡Ay, yo! Macarena tiene un hoyo que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho ¡Colay! Se la dieron todos a mí Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría, Macarena ¡Qué, Macarena! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría, Macarena ¡Qué, Macarena! Yo no sé lo que es la pena y vivo en continua alegría Que tengo una novia morena que se llama Andalucía Yo no sé lo que es la pena y vivo en continua alegría Que tengo una novia morena que se llama Andalucía Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Y quiero morirme en Cuba, bailando la Macarena Ay, yo quiero morirme en Cuba, bailando la Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, de Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, de Macarena Directamente de La Habana pa' Madrid Con los de Río Sevilla España Con el daño las costillas Corrí Yo te lo dije De Macarena